Tenemos aquí a Melissa de Guayama, Puerto Rico que nos va a interpretar algo bien bonito para YouTube ¡Vámonos! ¡Viva! 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 Pues lo quiso al destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, que me vienes a hablar. Adiós, adiós, tierra de mi amor. Adiós, adiós, tierra de mi amor, que me vienes a hablar. Adiós, adiós, tierra de mi amor, que me vienes a hablar. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.